A esta hora y desde las 11 de la mañana de este miércoles en el Complejo Judicial de Paloquemao en la ciudad de Bogotá se cumple audiencia contra el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano y demás implicados en el caso del proceso de revocatoria en el que se les indica de constreñimiento electoral. La audiencia se adelanta en el Juzgado 46 de control de garantías y en la misma se les imputarán cargos a los involucrados en estos hechos y en la misma la Fiscalía también pedirá la medida de aseguramiento para los implicados. De negarse las medidas que solicitará el ente acusador tanto el alcalde Echeverry Serrano como los demás imputados quedarían en libertad pero vinculados al proceso penal en el que además del constreñimiento electoral se les acusa de concierto para delinquir. La imagen que registra en las noticias tiene que ver con el momento en el que el alcalde y la gestora social ingresan al Complejo Judicial de Bogotá.